Bueno, soy efectivamente el patrullaje policial, una vez que fue alertado de un posible movimiento inusual, sospechoso, en un cajero de la ciudad. Inmediatamente se realizó una operación de patrullaje preventivo y lograron nuestros servidores policiales a esa hora de la madrugada identificar una camioneta en la que se transportaban tres ciudadanos. Luego de haberles indicado que hagan un alto, ellos proceden a evadir el control y la disposición policial y se produce una persecución. Una vez ya neutralizados a los tres ciudadanos, se les identifica con los videos que se recabaron quienes presuntamente pretendieron robar un cajero. Toda vez que hay algunas evidencias relacionadas tanto en los videos del lugar donde se dieron los hechos, como lo que ellos en su poder fueron como parte de las evidencias encontradas. Sabemos que estos ciudadanos tienen ya algunos antecedentes entre robos, estafas. Son dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y uno de ellos de nacionalidad extranjera. ¿Cómo aparentemente estaban tratando de perpetrar este robo? Estas personas tienen en su poder algunas herramientas que son fabricadas con alguna tecnología especial, toda vez que son llaves especiales que están diseñadas exclusivamente para poder abrir estos cajeros que evidentemente tienen algunos sistemas de seguridad. Entonces son varias herramientas que utilizan, inclusive para la clonación, para poder abrir cierto tipo de cerraduras que tienen ciertas llaves con una especialidad y una característica bastante importante que difieren de las comunes que nosotros conocemos. Entonces son una organización que de hecho tiene mucho conocimiento de la parte tecnológica y cómo es el componente de los cajeros, especialmente en los temas de seguridad. ¡Gracias!